Amigo, ven, te invito a una copa, ya no tomas No tomas bien, te invito a un café, bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu travesas Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcólatel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcólatel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Te divorcié, mas nunca la olvidé Mis años subirás sueño en regreso Te amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata Esto lo debes de saber Yo la guitarra y yo maraca Conquista la amada Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcólatel Tú la guitarra y yo maraca Conquista la amada Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Música